La noche de ayer se registró un accidente cuando varios jóvenes se dirigían de Punta Arena a Cartagena en una embarcación llamada La Mano de Dios. La prueba de alcoholemia realizada a los tripulantes rescatados resultó grado 1. Cleiber Martínez y Paula García son los dos jóvenes que aún permanecen desaparecidos. Unidades de la Armada Nacional realizan su búsqueda de rescate. Los siete rescatados fueron trasladados hasta la clínica Santa Cruz de Boca Grande por la gravedad de sus heridas.